Convertir las aguas en residuales en biocombustibles, utilizar lo que desechamos para crear energía que necesitamos a diario en nuestros desplazamientos en diferentes vehículos. Ese es uno de los objetivos del grupo de investigación que lidera el catedrático de la Universidad de Jaén, Sebastián Sánchez. Se trata de una de sus líneas de trabajo financiada por el Ministerio de Economía y que conlleva además eliminación de CO2. Tratar agua, eliminar dióxido de carbono de una fuente gaseosa, de unos gases de combustión y producir un biocombustible. En el proceso entra en juego otro actor. Hablamos de microalgas que se mezclan con las aguas residuales y eliminan el CO2, formando una biomasa que da lugar al combustible. Que las algas pueden ser materia prima para la producción de biocombustible. El tratamiento de aguas residuales realmente es una mezcla de aguas residuales urbanas procedentes de tratamiento secundario y de aguas residuales de almazaga. Las tres tenemos las mismas microalgas, lo que pasa que en una tenemos un medio de cultivo artificial y en los otros dos tenemos como medio de cultivo agua residual. De este modo se aprovecharían las aguas residuales que actualmente y tras pasar por las estaciones depuradoras no se utilizan y se generaría energía sostenible. Necesita mayor cantidad de biodiesel para ir incrementando su porcentaje en el diesel normal y con lo cual la demanda energética de los combustibles fósiles se irá disminuyendo. El siguiente paso está en hacer rentables a producción. Estos biocombustibles están ya presentes en el sector de la automoción, mezclados con otros carburantes aunque en bajo porcentaje y existe gran demanda.